¿De dónde provienes? ¿Qué ves cuando te despiertas por la mañana? ¿Te entran las preocupaciones por la vida porque las cosas no salen como tú quieres? ¿Piensas que necesitas conocer un maestro en tierras lejanas que te dé lo que necesitas? ¿O un libro especial que te dé la iluminación y te haga feliz? ¿Que te dé algo que te haga sentir en paz, relajado y que dure? Pero nada de todo eso dura. Puede que dure un rato, unos pocos días, unos pocos meses o unos pocos años, pero entonces vuelves a ser lo que eras antes porque nunca acabaste de descubrir la mente por completo. Tu tarea consiste en destruir esa mente que piensa todas esas cosas. Por eso has venido aquí, para destruir por completo el ego. Es la única forma de liberarte, de ser libre para siempre. Es la única manera. Reflexiona sobre todas estas verdades que te digo y dime si no tengo razón. Todas las enseñanzas provienen de la mente, al igual que todos los maestros que sigues o que vas buscando. Todas las enseñanzas que él o ella os den, provienen de la mente. Nada más que de la mente. Pero no existe mente alguna, así que no tienes que buscar nada. Entonces, aunque lo que la mente quiere es buscar e investigar, si en realidad no existe, ¿dónde ha ido a parar el sujeto que busca, el sujeto que investiga? Por tanto, la vida continúa con el buscador por un lado y el objeto buscado por el otro. Así es como nos educan para que veamos los objetos y nos identifiquemos con ellos. Pero lo que yo te digo es que trasciendas tanto el sujeto que ve como los objetos al indagar a quién le acaba de llegar este objeto. ¿Quién es el que lo ve? ¿De dónde surge? Te debes plantear estas preguntas una y otra vez, durante todo el día. ¿Cuál es la fuente de mi infelicidad? ¿Cuál es la fuente de mi felicidad? Pero como la mente intentará erigirse en juez, tienes que parar en seco y preguntarte ¿A quién le surgen estos pensamientos? ¿A quién le vienen todas estas críticas? Me vienen a mí. Soy yo quien piensa todo eso. Pero ¿soy realmente ese yo que lo piensa todo? ¿Soy yo un yo? ¿De dónde provengo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el que piensa? Y continúas así hacia adelante, trascendiendo todo lo que se te pase por la mente. Ve más allá de todas las respuestas, hasta que te quedes completamente en paz. Cuando ya no haya más respuestas, serás completamente libre y te sentirás inundado de paz. Pero mientras andes buscando respuestas, no obtendrás ni paz ni felicidad. Recuerda siempre que este mundo no está hecho para que lo mejoremos, por mucho que intentes convertirlo en un mejor lugar para vivir. No lo conseguirás. Solo durará unos pocos días, unos pocos meses, unos pocos años. Pero este mundo no está hecho en absoluto para que lo mejoremos, sino para deshacernos de él. Porque está en la mente. Se origina en la mente. No creas que llegará un día en que tendremos un mundo mejor y que seremos felices. Porque eso no pasará nunca. Desde el origen de los tiempos, el hombre intenta mejorar el mundo, pero siempre es en vano. Hay veces que parece que algunas cosas mejoran durante un tiempo, pero acabarán por volverse incluso peor que antes. ¿Por qué? Porque el mundo es así. Para sobrevivir en este mundo, tiene que haber fricciones. De no haber fricción, este mundo se desintegraría por completo. Simplemente no existiría. El mundo es bueno o malo, correcto o incorrecto, arriba, abajo, delante, detrás. Para que un reactor pueda volar, tiene que existir una fuerza equivalente en sentido contrario, una resistencia. Así es como vuelan los aviones, gracias a la resistencia. Sin resistencia, no podrían volar, no podrían ni despegar. Con nuestra vida pasa lo mismo. Reflexiona sobre esto. Para todo lo que quieres conseguir en la vida, tiene que haber una resistencia. Si no hubiera resistencia, no habría nada que conseguir. Gracias a la resistencia.